Nos dice bellamente el himno de la liturgia de este día. Si eres umbral y puerta del misterio, si honda y cierta aseguras mi esperanza, que cima de luz se alcanza viviendo una vida muerta. Del Evangelio de San Juan, capítulo sexto, de los versículos 51 a 58. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les doy es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, Yo les aseguro, Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vivir para siempre es realmente un deseo inmenso. Pero resulta que con la existencia sucede lo mismo que con los pétalos de una bella flor. Llega un momento en el cual mueren y entran entonces a una fase ya definitiva. Muere, muere la hoja, muere la flor. Pero hay algo maravilloso. Hay personas que de estas hojas muertas y de estas flores fallecidas es capaz de hacer arreglos maravillosos. Dios sabe reciclar y sabe seguir dándole vida a lo que está prácticamente muerto. Me parece que es lo que Jesús dice en el Evangelio. Él dice, yo les daré vida, pero vida eterna. O sea, así tú mueras, como muere esta hoja, yo te daré vida. Te seguiré dando vida. Porque el que me come vivirá por mí. El que está conmigo tendrá vida eterna. Yo entonces tengo vida eterna. Por eso la muerte para el cristiano no es un total acabarse, sino es un transformarse. Por eso se dice que la vida no se acaba, se transforma, no termina, se transforma, porque al morir nuestra vida es tomada por Dios y es realmente glorificada. Qué alegría entonces morir, pero morir en la fe, morir en Cristo. Morir sabiendo que realmente pues podemos hacer tanto bien, humanamente. Porque mira, la flor cuando muere deja el recuerdo de su color y deja su fragancia. Pues cuando nosotros morimos, dejamos también recuerdos. Preocupémonos de dejar buenos recuerdos, de dejar una buena fragancia. Señor, que aprendamos a morir como tú en la cruz, entregados por amor y en las manos del Padre. Que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.